¿Cómo estás, Serio Noveli? ¿Cómo estás, Pipo? ¿Cómo estás, Erika de la Vega? Todo chévere. Qué bueno tenerte por estos lados, mi amor. Bueno, la verdad, sí. Gracias por la invitación. Sé que es un espacio muy seguido. Y muy esperado siempre por la gente para estar informado. Y para mí es un honor estar invitado en tu espacio. Gracias, mi amor. Qué chévere tenerte. De verdad, me encanta porque bueno, has sido un gran ejemplo para mucha gente, para muchísima gente que precisamente ha vivido este proceso como muchos de nosotros, Erika. Este proceso de reinvención, de comenzar de nuevo. Fíjate tú, yo me reinventé también y busqué una manera de seguir comunicándome. Trabajé en medios de comunicación aquí en Estados Unidos, pero dije, bueno, ¿por qué no hacerlo yo por mi propia cuenta? Y tomé la decisión y bueno, estoy conectado, gracias a Dios, con bastantes personas a través de todas mis plataformas. Y precisamente tú has vivido muchísimos cambios en tu vida desde hace ya varios años. Todo un proceso de reinvención, tanto así que eres una de las bueno, más admiradas y buscadas entre los podcasts que hay de que hay, que hay una variedad amplísima y verte allí de repente como una de las punteras en este, en estos temas. En defensa propia y sobre todo Erika con las mujeres que te aman, te adoran, vale. Es impresionante. Pero antes no, y antes no era así, serio, yo por mucho tiempo, bueno, las circunstancias de la vida me hizo tener a muchos hombres a mi alrededor. Y también, digamos, la cultura en sí, o sea, la manera de lograr éxito era masculinizarse lo más posible, ¿no? Ojo, esto no, no, no lo sufrí. Era, era tal cual era. O sea, era, eran las leyes, las normas del juego, ¿no? Pero bueno, cuando yo empecé a cuestionarme, cuando emigré y a los años empecé a cuestionarme un poco mi identidad, porque bueno, como tú bien sabes, estaba muy amarrada a mi oficio, como a ti también, ¿qué pasa? Pues entonces cuando empecé a averiguar quién realmente era sin que el oficio me definiera, ahí fue que empecé a darme cuenta de muchas cosas, ¿no? De muchos sesgos y de muchos comportamientos que tuve, de cosas que hice en el pasado que lo agradezco profundamente, porque la verdad que yo miro hacia atrás y tuve una carrera que ojalá se repitiera, la mitad de lo que yo viví. Pero sí, hubo un espacio donde yo empecé como a cuestionarme por qué tan rudo todo, ¿no? Por qué yo misma, la manera de desarrollar mis proyectos y alcanzar el éxito, lo hacía de una manera tan ruda para mí misma. Y comencé, bueno, a darme cuenta que me tenía que reinventar la manera de vivir que yo tenía los primeros años que yo vine, que estaba aquí en Estados Unidos, en Miami, en la misma ciudad donde tú vives. Yo dije, bueno, yo no puedo seguir viviendo así, pues, o sea, como amargada o señalándole a los demás la culpa que tenían los demás sobre lo que a mí me estaba pasando, como la falta de oportunidades en los medios, por ejemplo, o las oportunidades que había que fueran como lo eran, ¿no? Con una manera de comunicar muy distinta a como yo lo venía haciendo durante toda mi carrera. Entonces me vi como en una quejadera constante, señalando a los demás, juzgándolo todo, y esperando que mi vida cambiara por un golpe de suerte. Seria, imagínate tú, qué tristeza, ¿no? Que vinieran y me ofrecieran un contrato de televisión millonario o que me ganara la lotería o que pudiera volver a Venezuela. Una de esas tres que todavía no se han dado, ninguna de las tres. Pero mientras esperaba por que se dieran, pues, obviamente, tenía que hacer algo por mí porque la manera en que yo estaba llevando mi vida no... No sé, estaba muy triste, muy rígida, muy... Y ahí fue que... Eso, decidí crear En Defensa Propia y hablar de lo que me estaba pasando, dejar el humor un poco al lado, porque en verdad yo en mi vida personal no me estaba riendo, aunque estaba haciendo stand-up. Claro, claro. Entonces quería como que integrar lo que yo estaba sintiendo con lo que yo estaba haciendo, o sea, con lo que hablaba, con ese stand-up que estaba haciendo para ese momento. Y bueno, comencé un proceso de terapia. Digamos que En Defensa Propia, Erika, ¿te salvó? Totalmente. Mira, y me voy un poquito más atrás, Sergio, porque tú tuviste... Tú fuiste una de las primeras camadas de público que tuvo Puras Cosas Maravillosas. Puras Cosas Maravillosas esta obra que hoy en día sigo haciendo, que parece insólito que todavía la siga haciendo, pero... Pero yo la siento como que es algo que la voy a hacer mientras alguien necesita escucharla. porque ese texto a mí me transformó y yo sé que mucha gente que se sienta ahí también la mueve, la modifica por dentro porque, bueno, es una obra que te ayuda a ver las cosas maravillosas que tenemos en la vida y que, bueno, por nuestras propias historias y nuestro tormento mental no estamos viendo. Entonces, yo empecé a hacer Puras Cosas Maravillosas en el 2018 por un llamado de Michelle Hausman que me dijo tú tienes que hacer esta obra. Pero yo, bueno, si yo no soy actriz, tú estás loco. Erika, tú tienes que hacer esta obra porque aquí hay mucha improvisación. Entonces, bueno, me convenció y empecé a hacerla. Y recuerdo que a pesar de que venía mucha gente, yo lloraba muchísimo lloraba muchísimo con el texto y me sentía que no estaba haciendo algo como, bueno, sí, la gente va y ya, o sea, no veía como significado. El impacto que estaba generando. Exactamente. Y yo sí veía que sí, algo estaba pasando en mí porque algo resonaba con ese texto y algo me pasaba que lloraba sin parar. Y entonces comencé un proceso de terapia psicológica, Sergio, que yo soy, imagínate, una una predicadora de la terapia porque para mí fue el comienzo de todo mi proceso. Y cuando estuve, me pude estabilizar emocionalmente y ver lo que estaba pasando y comenzaron las ideas, entonces creé en defensa propia. Y ahí fue que decidí, ya que hablábamos de las mujeres al principio de la conversación, sentarme a hablar con mujeres porque definitivamente ellas eran las que me iban a decir a mí cómo reinventarme y cómo hacer que la vida sucede porque no importa cuántas veces yo le preguntara a mis amigos, a los hombres a mi alrededor, son procesos completamente diferentes. Y decidí reconciliarme con la mujer. Y a medida que fui haciendo en defensa propia que lo comencé el 8 de marzo del 2019, fui entendiendo que a medida que yo me reconciliara con la mujer me estaba reconciliando con mí misma. Y como cuando uno dice el poder femenino, la verdad que no es que quiero decir tal poder femenino porque caemos en lo mismo. Caemos en la misma rigidez, en la misma dirección, en la misma exigencia. Lo que quería era conectar con esa sensibilidad y esa comprensión femenina. Esa esa sí, esa sensibilidad femenina para tratarme así yo y para tratar a los demás así desde esa yo no sé si la palabra sea la correcta pero quizás desde un lugar un poco más maternal conmigo misma y con el mundo entero. Y ahí comenzó pues mi camino de la reinvención, Sergio. Pero lograste hacer como te decía ese impactar en otras personas. No solamente con pocas con estas pocas maravillosas como estas puras cosas maravillosas muchas cosas maravillosas porque son demasiadas la verdad. Sino que también lograste conectar conectar e impactar a muchas personas a través de este podcast de esta sí, de este podcast que hace llamado Defensa Propia. De una manera tal que yo conozco personas que me han comentado y que he escuchado sin saber sin estas personas saber que nos conocemos como mira, el otro día es que me pasó hace nada. Cuenta, cuenta, cuenta. Te lo cuento. Yo en un café tomándome mi café y estaba trabajando en el teléfono y estaban dos señoras medianamente de nuestra edad y la misma chiquita que tú respetas. Bueno, exacto, de verdad, la misma chiquita que yo. Estaban conversando entre ellas y hablaban de lo importante que era sentirse empoderada. como dice Erika decía ella yo. ¿Cuál de Erika? Y estaban hablando de ti. Entonces, yo decía es que qué importante es eso, el lograr ese impacto, Erika. Nunca te imaginas porque al final uno cuando hace ese tipo de cosas no sabes ni a quién le llegas ni cómo le llegas ni cómo influyes en los demás y tú lo estás haciendo sabiendo o no pero lo estás haciendo. Estás llegando, impactando y haciendo bueno, eso, empoderando a las mujeres en el caso particular de las mujeres. Y nunca me lo imaginé, en serio, yo empecé este proyecto con mucho miedo y siempre quise como que voy a tener estas conversaciones pero chiquitas en esta oficina y después las voy a publicar y bueno, quien las escuche las escuche, 2019. Este, sabes, como que el mundo del podcast todavía no había en español porque en inglés sí, obviamente. No había agarrado esa fuerza, ese hábito del usuario de escuchar un podcast, de ir, buscarlo en la plataforma correcta o en la plataforma que la gente usara. Entonces, siempre lo quise hacer chiquito, siempre quise tener esta conversación, no vaya a ser que, pero déjame hacerlo chiquito, no vaya a ser que fracase, no vaya a ser que lo deje de hacer y entonces la gente me pregunta, tenía mucho, mucho miedo, la verdad. Jamás pensé que podía impactar a tantas mujeres, ¿no? Lo que yo sí vi en ese momento y sentí es que a mi alrededor habían varias mujeres que se estaban preguntando las mismas cosas que yo. O sea, si se estaban preguntando esto es lo que quiero hacer para toda mi vida, si no es esto lo que estoy haciendo, ¿qué otra cosa pudiera hacer? ¿Seré buena para otras cosas? Entonces, sí había como una conversación muy silenciosa, como si muy, yo dije, bueno, mira, yo creo que, porque en Defensa Propia primero fue un podcast con Ana María Simón. Lo que pasa es que Ana María hicimos 10 episodios, era un concepto muy distinto, hicimos 10 episodios y después Ana María se fue a vivir a Madrid en su segunda migración y me quedé como sola con esta idea de querer hacer un podcast y bueno, después se transformó en estas conversaciones con mujeres que ya son casi 300 mujeres y no es que ya llegamos a 300. Y sí, sí sabía que si a mí me estaba pasando a alguien más le tenía que estar pasando. O sea, yo no estoy sola en este mundo, todos estamos conectados por algo y si esto, yo me estoy haciendo estas preguntas, hay alguien más que se las está haciendo. Y bueno, y comencé a hablar desde un lugar muy genuino, quizás a mucha gente le impactó al principio porque no estaba echando broma, porque no había humor en estas conversaciones, porque me di cuenta que quizás el humor muchas veces lo utilicé como una manera de evitar ir profundo en mí. A mí, claro, la risa me ayuda a reflexionar, pero quizás me impedía por el sarcasmo, obviamente, y el cinismo me impedía ir profundamente. Y después entendí que el sarcasmo y el cinismo es una manera también de huir de uno mismo. Lo que pasa es que yo no lo sabía. Claro. Entonces dije, bueno, voy a dejar el humor un momentico porque voy a hablar en serio. Mira, yo no la estoy pasando bien. Yo no sé cómo sentirme mejor y me voy a sentar con estas mujeres para que me digan cómo sentirme mejor. Y nunca me imaginé, Sergio, que esto iba a ser un recurso tan importante para tantas mujeres porque son recursos. Yo me siento preguntar a las mujeres no solamente cómo se reinventan y a través de sus historias en inspirarnos, sino que después cuando llegó la pandemia dije, bueno, vamos a hablar de cuáles son las herramientas que tenemos para podernos reinventar y crear una vida mejor. Porque cuando hablo del empoderamiento, Sergio, yo no quiero caer otra vez como te dije antes en esto de que somos fuertes y lo logramos y allá ustedes los hombres son horribles y tal. Claro, claro, claro. Yo quiero integrar las dos energías, o sea, yo quiero la energía masculina y femenina. No puedo estar ignorando ni estar peleada con la energía masculina, pero sí quiero florecer. Quiero como florecer como ser humano y yo soy una mujer que tiene una sensibilidad y una vulnerabilidad que tiene que haber un espacio, Sergio, para poderlo mostrar sin ser juzgada. Porque estamos, nosotras mismas somos las primeras que decimos, ay, qué poco fuerte o mira lo que esto está inventando. No nos permitimos cambiar, no nos permitimos hablar, llorar, gritar y mandarlo todo a la China y después retomarlo. Pero sí, sí sabes, sí somos muy duras con nosotras mismas y en defensa propia fue creándose como ese lugar donde podemos mostrar nuestras costuras, dejar la perfección a un lado y tener esta conversación entre nosotras que no había espacio donde tenerla, por lo menos yo no tenía un espacio donde escucharla. Sí había espacios en podcast en inglés, pero la conversación no se estaba dando en español. Entonces, cuando yo hablo de empoderamiento, Sergio, es tener el poder de crear la vida que tú quieras. O sea, no desde la rigidez sino desde la flexibilidad. Sí, ¿sabes? Con una mentalidad de crecimiento, no esta mentalidad fija que estamos acostumbradas de que, bueno, esto es lo que hay y ya yo aquí me resigno, sino, no, 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 espérate, espérate. Migrar no es fácil, pero ¿qué regalo me trae la migración? ¿Sabes? Separarse no es fácil, pero ¿qué regalo me está trayendo a mí divorciarme? La maternidad no es fácil, pero ¿qué me está dando a mí la maternidad para yo crecer internamente? Entonces, todo esto te lo estoy diciendo con un cambio de mentalidad que yo he hecho a lo largo de seis años. Tú sabes que no es así. Y me imagino que te has venido documentando más y más acerca de estos temas porque tienes que hablar con propiedad, ¿no? Sobre ellos. Sí, y me he tomado la responsabilidad de aprender, de estudiar un poquito más en profundidad. He tenido maestras increíbles, Alejandra Llamas, recién ahorita llegué de un evento en México que se hizo que se llama El Círculo de la Esperanza con maestros en la psicología positiva como Martin Selig, McTalvin Shahar, Arlene Solotkin, que, bueno, todo esto me ha acercado pues a esta, a este conocimiento que yo no sabía, que es un conocimiento lleno de posibilidades, Sergio, porque una cosa es la terapia que te ayuda a resolver esos temitas, esas historias, ese concepto que tienes de ti misma, pero la otra es tener las herramientas para empezar a crear desde esta nueva mentalidad una vida mucho más amable, una vida con paz mental, una vida donde la exigencia no sea tu, tu motor, sino que sea la curiosidad, y eso es lo que yo he venido trabajando y obviamente me he venido documentando, he leído, he hecho retiros, y entonces lo que he visto también, Sergio, que yo pensaba que yo había perdido mi poder, ¿no? porque bueno, si no estoy en televisión y no estoy en radio, entonces no soy nadie, porque hasta ahí llegué, y yo sé que tú te identificas con este sentimiento, no soy nadie, no soy nadie, no sirvo para nada, entonces lo que he logrado es ver que mi comunicación tenga un propósito, un significado, y cómo lo cultivo, entonces bueno, yo ahora quiero comunicar, Sergio, ¿cómo puede ahora la gente construir una vida mejor? Es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de más nadie, o sea, las historias que nos contamos, las creencias que tenemos, la gente que tenemos alrededor, es simplemente una cárcel que nosotros mismos construimos, Sergio, y darnos cuenta que nosotros tenemos la llave, es lo que yo quiero ahora, comunicarle a la gente, ¿cómo hacerlo? O comunicarle, ni siquiera tengo la fórmula, sino, mira, se puede hacer, y este ha sido mi camino, y estas son las herramientas, y he hablado con gente tan maravillosa, Sergio, que han sido regalos para todos, o sea, yo me he preocupado en hablar en mi podcast, no con gente famosa, porque sean famosas, y eso me va a traer views, porque caigo en lo mismo, caigo en lo mismo de siempre, ¿no? En ser esclava de una exigencia, o de un reconocimiento, exactamente. Sí, entonces me he preocupado, Sergio, por conversar con mujeres que traigan un... Un mensaje. Que tengan un tesoro que compartir con nosotros, y si ese episodio tiene 300 views, yo sé que esos 300 views, esta conversación va a modificar y va a servirle a alguien para hacer cambios en su vida. Ahora, Erika, de esto justamente nacen estas reflexiones que venías haciendo, has venido haciendo durante todo este tiempo, y sé que parte del trabajo que has realizado es escribir estas cartas o newsletter que ibas escribiendo constantemente a tu grupo, básicamente a tu grupo que te seguía, que era fan del podcast. ¿Cómo surge la idea de hacer esto que era, de alguna manera, íntimo entre ustedes a hacerlo público para que todos, de alguna manera también, ¿por qué no?, brillemos y entendamos que podemos también reinventarnos. Sí, tú sabes que estos newsletters los empecé a escribir, newsletters, boletines, correos electrónicos, porque quizás el newsletter para algunos ese concepto sea como todavía raro, ¿no? Sí, sí. Los empecé a escribir meses después de empezar en Defensa Propia por sugerencia de una gran amiga, Isa, me dice, mira, esto es lo que se está haciendo, tú deberías como reunir en un solo lugar a esta comunidad que estás creando y hacer un contacto con ellos semanalmente de una manera más íntima, ¿no?, de una manera más, este, donde puedas tú compartir. entonces empecé a hacerlo con una rigurosidad que todos los domingos yo compartía con la gente que se suscribiera al newsletter, que todavía se pueden suscribir en ericadelavega.com porque es algo que sigo haciendo. Ok. no todos los domingos sino cada dos domingos porque, bueno, es exigente escribir, reflexionar sobre la vida, a veces, a veces, bueno, parar la reflexión, pero bueno, y recomendaciones y también que fuera una plataforma, ese boletín también para hablar de los cursos, terapias y todo lo que viene haciendo este grupo de mujeres que están haciendo cosas maravillosas y que siguen ayudando a la gente. La conversación en Defensa Propia es simplemente el principio de un largo camino que la gente puede emprender estudiando terapias y convirtiéndose en coaches con todas estas mujeres. Entonces, bueno, el newsletter se convirtió en esa plataforma pero a diferencia de Erika tipo web, no sé si te acuerdas que era una página web femenina, no hay un lugar donde se alojara toda esta información. Yo no tengo como una web donde la gente puede ir y revisar qué fue lo que escribí yo en el 2019. Entonces, bueno, yo sí veo que en estas cartas que son más de 100 ahí hay un camino de reinvención mío, o sea, hay un camino de cambio, de reflexión, ya sea porque una invitada me despertó algo, me hizo sentir algo o algo que viví, una operación que haya tenido, ¿sabes? Como, y esto simplemente, este libro Reinventada, 20 cartas sobre la reinvención, no es un libro donde yo te diga, mira, reinventarse es por aquí, sino es simplemente el ejemplo, o sea, lo que ha pasado por mi cabeza, que yo creo que en estas 20 cartas que elegí, que como te dije, son más de 100, pueden demostrar que hay una reflexión y hay un cambio en mí, en mi manera de pensar. son cartas que elegí como con pinza para que acompañara a quien quisiera leer un proceso de cambio, son reflexiones, Sergio, ¿no? El libro donde yo cuento... seleccionar esas 20 cartas como el que hago que hubo un proceso de selección en particular o hubo un tema como bien lo escogiste, los escogiste por tema... Muy orgánico, Sergio, a mí todo lo que yo he hecho en estos últimos años ha sido como muy orgánico, muy conectado con lo que creo. no me baso en la data y en los recursos que tengo. Simplemente fueron como que los que más yo sentí, más personales, los que tenían un mensaje que dar, los que tenían quizás humor y son de diferentes años. En el libro, que por cierto, ya espérate que lo tengo aquí. Eso es lo que te iba a decir porque enséñanos el libro que se llama Reinventada, se llama ahí está. Reinventada. Es cortico y la verdad ya se puede leer como quieran. Y se me olvidó lo que te iba a decir. No, nada. Me comentabas acerca de cada una de las selecciones como tal que no tenía ningún tipo de... que fue bien orgánico y que al final, bueno, algunos tienen, digamos, humor, otros tienen... Exacto, con el humor. Gracias por la palabra clave. Entonces, bueno, aquí al principio de cada carta se puede ver el año que la escribí. Por ejemplo, esta que se llama Soy parte del problema, se puede ver que la escribí en el 2022. Entonces, hay cartas de 2019. Entonces, se puede sentir el cambio de mentalidad. O sea, aquí yo le he escrito una carta a mis antiguos amores de agradecimiento porque el agradecimiento fue algo que yo empecé a entender gracias a toda esta reinvención. entonces, hay cartas desde mis exes que les dedico con todo el corazón, pero también está la carta a mis futuros amores. Hay cartas dedicadas a las mamás que en algunos casos son mamá, pero bueno, no lo voy a decir aquí en la palabra para... Pero bueno, hay reflexiones sobre la maternidad, hay reflexiones cuando me operé, hay reflexiones sobre los mismos sesgos que yo me he dado cuenta que he tenido a lo largo del tiempo sobre la mujer. Hay uno muy lindo que le escribí a Elena Rose que se llama Sin miedo al éxito con su historia de reinvención y lo exitosa que está hoy en día, pero de dónde viene ella y no sé, en serio, yo siento que de cada mujer que yo he entrevistado yo me veo reflejada en ella. Yo siento que yo soy un fragmento de cada una de esas mujeres y es lindo sentirse que uno es parte de un todo, que no está sola tú en esta lucha, sino que que eres parte de un todo y que lo que uno hace sí tiene un impacto en los demás, positivo o negativo. Entonces, pensando en eso, ¿cómo yo sigo haciendo cosas positivas para impactar positivamente? Porque yo sé que si yo hago el bien, eso se me va a devolver por otro lado. Y pensar que soy parte de algo más grande que uno mismo es bonito, se siente mucho mejor. Entonces, por eso lo quise compartir y ponerlas en un libro, Sergio, porque si tú quisieras volver a ir a una carta que le escribí a Shakira, agradecimiento también a principios de este año, fue el año pasado, no hay donde leerla, no hay. O sea, yo tengo que ir manualmente a buscarla para mandársela a aquella persona que lo quiera leer. Entonces dije, bueno, la voy a sacar del mundo digital y las voy a recopilar en este libro. El libro con la historia mía de reinvención, con las herramientas que yo he utilizado, que también las he compartido en cursos online, ese sí lo espero tener para el año que viene. Ok. Y tener como que esa documentación de lo que yo he aprendido y lo que me han enseñado las demás y cómo podemos seguir siendo nosotros motor de nuestra propia reinvención. Lo que sí quería tener este como, este regalo que también puede ser para un grupo pequeño, o sea, simplemente como que tiene otra vida, tiene una vida donde es papel y lápiz, donde puedes hacer tus propias anotaciones y tenerlo cerca y también inspirar a cada uno también a que escriba sobre su propio proceso. Yo creo que hay que quitarnos el miedo al cambio, Sergio. A mí, la verdad, mi proceso de migración me ha traído unos regalos, pero descomunales, descomunales. Y sobre todo descubrir quién era yo realmente o quién soy yo y lo sigo descubriendo porque esto es como un continuando. Eso te quería consultar porque el proceso de reinvención no acaba cuando termina, digamos, una transformación en un momento, sino que sigues constantemente reinventándote. Además que esto, y yo lo siento así, Erika, la reinvención nos mantiene activos, nos mantiene vivos. Sí, totalmente. Y al final, en serio, hay una cosa que yo digo en una charla que yo tengo que se me ha cambiado y fuera, que la cabra siempre tira para el monte. O sea, es decir, tú has aprendido muchísimo y te sabes la teoría y bueno, las adversidades y las circunstancias de la vida te ayudan a aplicar lo aprendido. Pero también es cierto que llevamos años siendo como somos y la cabra siempre tira para el monte. Y la idea no es sentir esa frustración como que volví a actuar como siempre, reaccioné mal como siempre, sino volver al centro lo más rápido posible. Y yo creo que eso es estar conscientes, eso es tener lo que dicen el awareness, la conciencia de lo que sucede. La precaución también para no cometerlo, quizás. Bueno, pero cuando ya la cometes, pero cuando ya la cometes, decir, bueno, está bien, o sea, voy a volver al centro pronto otra vez. Y yo creo que ese gap, ese periodo de tiempo cada vez es más corto cuando estás viendo que vuelves a actuar de la misma manera que actuaste antes. Porque, bueno, obviamente, sí, yo quiero seguir siendo exitosa, Sergio, yo quiero seguir siendo, haciendo cosas chéveres, por más que el significado sea distinto, por más que el propósito sea distinto, pero cuando me veo intoxicada por esas ganas de ver el éxito, porque somos adictos a eso de alguna manera si vuelvo como que a revisarme de nuevo, porque ahora, Sergio, tengo las herramientas para poderme revisar, ¿me entiendes? Antes no tenía ni idea. Antes no tenía ni idea. Pero porque, gracias a Dios, viviste momentos difíciles, momentos duros, momentos, estos, este proceso de reinvención, este proceso de migración, pues nos hace vivir momentos duros y nos hace, nos ayuda a entender. Pero eso es lo que quiere decir al final, Sergio, que de los momentos duros, de las adversidades, de la incomodidad, es que viene el crecimiento, porque, no, porque si todo es papita, porque si todo se te da, porque si no tienes adversidades ni nada, ¿cuándo creces? ¿Cuándo creces? ¿Cuándo aprendes? ¿Cuándo hay lecciones? ¿Cuándo hay reflexión? ¿Cuándo la cosa se pone difícil? Es decir, entonces eso es una manera de recibir la adversidad de una manera diferente. Es cuando venga, cuando entender que cuando viene una situación que no puedes manejar, decir, decir, tener la mentalidad, el cable pegado de decir, ¿aquí qué hay para mí? Claro. ¿Qué yo puedo aprender? Pues entonces, si lo vives desde un lugar diferente. Obviamente, hay estrés, hay frustración, quiero hacerlo mejor, pero es, ok, ¿cómo aquí voy a aprender y voy a crecer? Entonces, claro, a punta de adversidad en adversidad, pues entendí que sí, de ahí es que vienen los regalos para ese crecimiento personal y después compartirlo, Sergio, porque si te lo quedas para ti, entonces se estanca, se estanca, que antes eso era muy femenino. Egoísta. Y era muy femenino, como que había tan pocas plazas para las mujeres, o por lo menos en mi área, y sé que en muchas áreas, que compartir, lo aprendido, era una amenaza, porque entonces la otra va a aprender y me va a quitar el puesto. Claro que sí, o sea, había muy poco espacio para nosotros. Y en la radio, cuando nosotros compartíamos en la radio, ¿cuántos hombres había, cuántas mujeres habíamos? Había muy poco espacio para las mujeres. Y ahora que está esta conciencia femenina y hay tantos espacios para nosotras crecer, que creo que la de los hombres se está quedando pequeña, por lo menos en las conversaciones, en los podcast. Este, eh, Sí, no, no, y nos lo invitamos nosotros a hablar de otras cosas que de verdad nos profundizamos como profundizan ustedes. Pero entonces, qué bueno, porque hay espacio para, hay espacio para crearlos, para abrirnos y para hablar de esas adversidades que al final nos hacen, nos abren espacio para crecer, serio, nos abren espacio para crecer. Y yo creo que lo que te estaba diciendo con la idea anterior, compartir lo aprendido es el fin, es el fin de todos, compartir para el fin mayor que es el bienestar universal de las personas. O sea, verlo como, como algo más grande, pero empezarlo individualmente, empezarlo uno, individualmente, empezar el cambio en ti para que después eso pueda florecer e impactar a los demás. Erika, unos comentarios aquí, hay muchísimos comentarios, muchísimos, pero muchos, bueno, además de que te dicen, te aman, me llama la atención que el comentario no es tanto, oye, qué bien, Erika, éxito, te amo, Erika, te amo. O sea, el hecho de que una mujer le diga a otra que te amo, porque la mayoría son chicas las que no, no, están conectadas, te amo, oye, es un agradecimiento muy especial. Y te lo juro que es recíproco, Sergio, es recíproco, porque yo también he aprendido mucho de las mujeres y las amo y las agradezco su existencia, se me aguan hasta los ojos porque... No, pero es que es así, es así, es algo como de eso, es agradecimiento, es te amo, es te agradezco porque estás hablando por mí y eso es muy bonito porque estás conectando de una manera muy especial con las personas. Claro, principalmente con las mujeres, pero también a uno le cae algo, ¿no? Sí, somos seres humanos, somos seres humanos, claro que sí, claro que sí. Bueno, Erika, bueno, te preguntan por el libro, ¿dónde está? Está en Amazon, en Amazon, búsquenlo, reinventada, preguntan, bueno, hay varias personas conectadas en diferentes partes del mundo en Perú, en Chile, si está por Amazon, búsquenlo por ahí. Entiendo que en Venezuela se puede pedir por Amazon, pero el delivery es muy caro, entonces yo voy a buscar la manera de hacerlo llegar a Venezuela y distribuirlo, para que no sea tan costoso, al contrario, voy a buscar las maneras de que sea fácil para todos, también lo voy a tratar de llevar a las funciones de puras cosas maravillosas también, para que sea algo súper accesible, compartir es el verbo que llevo en la frente y bueno, en Amazon está y la verdad que bueno, para mí sería un honor acompañarlos en sus propios procesos de reinvención. Si te tocara la oportunidad de decirle a alguien como, que busca justamente reinventarse, independientemente de su género, ¿cuál sería esa principal recomendación que tú le harías? Bueno, yo siempre lo he dicho, la primera invitación es que vayan a terapia, que te necesite, o sea, que tengan a alguien donde puedan desahogarse y darse cuenta de cuál es la historia que te estás contando en la cabeza, porque creo que las creencias que nosotros tenemos son muy buenas por un tiempo en la vida, pero también son el enemigo cuando quieres transformarte. Yo le diría la terapia para descubrir cuáles son las creencias que tienen y que dirigen su vida de una manera inconsciente. Creo que es lo primero que le diría y segundo, Sergio, yo creo que hay que unirse a un grupo de gente que te ayude a hacer el cambio, porque cuando uno quiere reinventarse y cambiar, los que están a tu alrededor a veces tienen miedo de que eso suceda, porque vas a hacer que ellos cambien también y cambiar es algo que le cuesta mucho al cerebro químicamente y hay resistencia a tu alrededor. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por juntarse con la gente que te dé las alas y el motor para que tú puedas hacer los cambios en tu vida, porque por el miedo de los demás de repente te juzgan y eso te va cortando las alas y tú dices, bueno, pero ¿qué va a pensar la gente de mí? No, eso está mal. ¿Será que lo hago? No lo hago. Yo creo que hay que unirse a grupos que te ayuden a lograr ese cambio en la vida que para mí fue clave. Y justamente nuestro público, en su mayoría por supuesto es venezolano. ¿Podemos hacer, proyectar esa reinvención a nuestro país que es lo que queremos todos? Bueno, mira, te lo dije antes, el cambio comienza individualmente. Claro. Para poder verlo afuera. Claro, para poder verlo afuera. Y si nosotros seguimos señalando al otro porque no habla, señalando al otro porque no hace, señalando al otro porque no le importa, en vez de vernos a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo nosotros mismos con el cambio, con nuestra mentalidad, con lo que queremos ver afuera? Entonces, vamos a seguir en la misma dinámica. Yo creo que nos tenemos que concentrar en cambiar nosotros, ver las posibilidades que tenemos en transformarnos para luego transformar el afuera. Entonces, yo creo que sí, obviamente, tenemos todas las posibilidades de lograr hacer un cambio en Venezuela y reinventarla, pero para eso nos tenemos que reinventar nosotros, dejar los que tuvimos que salir, dejar la rabia afuera. Sé que han sido un proceso muy difícil para muchos y unos salimos en avión, pero otros salen caminando, yo eso lo entiendo, pero nos tenemos que quitar de encima nuestra rabia, nuestra frustración, nuestra nostalgia y tristeza y convertirla en emociones y procesos positivos para reinventarnos nosotros y poder reinventar el país cuando nos toque. Aquí una amiga, ¿no? Elena. Ella que me dice, Sergio, ¿puedo decirle algo a Erika? Yo, ¿cómo no? Adelante, para cerrar. Díjame rapidito, yo fui para la obra de Nashville, yo era de los grupos que estaban vestidas iguales en el estado. Ah, sí, un grupo de amigas, cuando viniste a Orlando no pude ir y en julio mi sobrina me dice, mira, vamos a ir para Nashville porque ya son de Nueva York y vamos a ir a Nashville y a América y yo, anótame, yo voy, o sea, ya, fue julio, todo de preparación, todo chévere, el viaje, el viaje, el viaje, llegamos allá, bueno, no sabíamos que íbamos a estar en el stage, super nice y cuando empezó la obra yo no sabía, o sea, sí sabía porque la escucho mucho, soy súper fan de tus podcasts, pero no sabía en sí el tema y entonces, o sea, yo fui esa niña, mamá, yo cuando tenía 10 años y eso me revivió muchísimas cosas, muchísimos momentos, memorias que ya yo había olvidado, o sea, que ni siquiera, cuando hablaste de las noticias, el momento que, o sea, sabes, un montón de cosas que estaban fuera total de mi memoria, absolutamente, este, me movió muchísimo y cuando salí, agarró el teléfono para llamar a mi hijo y cuando veo la fecha, era el aniversario de la muerte de mi mamá, yo no lo había, yo no lo había, cumplía 34 años ese día, 34 años de muerta, de muerta, yo no lo había, nunca lo había asociado, ni siquiera, o sea, ni durante la planificación, ni siquiera lo había, nada, no lo había asociado en ningún momento, o sea, que no es algo, de lo que yo, o sea, no es una cosa que está presente en mi vida, constantemente lo estoy pensando para nada, o sea, son 34 años, ya hace mucho tiempo y cuando agarró el teléfono, yo digo, o sea, hoy es el aniversario de la muerte de mi mamá, no lo había, no lo había asociado y fue una cosa, que mágico, sí, 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 fue una cosa, sí que me, me movió demasiado, fueron demasiadas emociones, demasiadas cosas, demasiado, y yo dije, bueno, esto tiene que ser por algún motivo, porque no, nada, nada puede ser, nada es casual, nada es casual, sí, me alegro que hayas ido, Lorena, las puras cosas maravillosas para quienes no lo han visto, es una obra que trata sobre la historia de una niña que vive junto la depresión de su mamá, y entonces, no tienes que haber vivido, para aquellos que no la han visto, lo que le pasó a esta niña, pero es inevitable no verse en la historia, es muy interactiva, hay humor, pero también hay mucha reflexión, y pasan cosas como esta, de gente que va a ver la obra, que han vivido cosas similares, y que esta obra, eso le destapa recuerdos, o le da alivio, saber que no ha sido la única que ha vivido lo que le tocó vivir, y puras cosas maravillosas, serio, es como un círculo, es cerrar el círculo, yo empecé a hacer esta obra, antes de reinventarme, y la sigo haciendo, en el mismo proceso, y ahora todo está como alineado, todo como que habla, y abraza a la gente, para que mira, el mensaje es, hay que trabajar en nosotros mismos, nadie lo puede hacer por nosotros, y bueno, y ya para cerrar, porque el tiempo ya está, a partir de ese momento, yo nunca había hablado de eso, o sea, nunca, mucha gente sabe, obviamente todo el que me conoce, sabe, que mi mamá murió hace muchos años, pero yo nunca había hablado sobre, cómo fue, cómo te impactó, el impacto en ti, o sea, cómo murió, yo siempre dije, un accidente, un accidente, y fue como, a partir de ese momento, o sea, empezar, o sea, porque esta historia, a mis personas cercanas, me pasó esto, porque cómo te fue, muy buenísimo, pero me pasó esto, y mucha gente que me conoce, no sabía, cómo había pasado, ¿sabes? Me sentí como que, lo puedo decir sin, sin ningún sentimiento, ¿por qué no lo decía antes? No sé, porque no sabía, cómo decirlo, y no, no tengo ningún sentimiento, que me, que me, que me limita, de culpa, claro, qué chévere, no sabes cuánto me alegro, que haya sido tan útil, puras cosas maravillosas, por eso quería, yo quiero decir algo rapidito, bueno, gracias Lorena, un abrazo Lorena, no a ti mi amor, gracias, saludos a tu amiga, Vale, gracias, Erika, y a ti también, te agradezco muchísimo, este maravilloso contacto, esta oportunidad que me diste, de compartir un poco más, sobre esta reinventada, que es este libro, pero, sobre tu vida, gracias a ti, gracias a ti, por el espacio Sergio, de verdad que gracias, siempre nos vemos por ahí, corriendo, y no hay, no hay espacio para, para hablar así, como en detalle, en algún momento, nos sentábamos, y hablábamos, y estábamos bromas, pero ya no, ya no hay, es verdad, vivimos corriendo, pero igual, el cariño es el mismo, te quiero mucho, gallito, yo también, mi gallito, gracias por el espacio, y a todos, gracias por quedarse, todo este tiempo, gracias, Gracias.